Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me atreverán a un decí en chico que me gusta y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo De manera que me asusta y sonoros en ti nunca me dicen que es el amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serás mi sueño de amor Serás mi sueño de amor Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me atreverán a un decí en chico que me gusta y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo Que me alegra, que me asusta y sonoros en ti nunca me dicen que es el amor Ay, 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 amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serás mi sueño de amor Lo siento yo de amor Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Sí, 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 sí Si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Será su sueño de amor Un sueño de amor Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serás su sueño de amor Un sueño de amor Un sueño de amor Gracias por ver el video.